saludos mi gente yo soy el requinto y hoy vamos a dar algunos tips de cómo hacer los mambitos aquí en la guitarra para los que están aprendiendo a tocar requinto voy a dar algunos tips de cómo tocar algunos mambitos y como tú improvisar cuando está tocando requinto de bachata un saludo para mi amigo de mí allí en florida que es de la persona que siempre nos está apoyando que siempre nos está siguiendo en cada tutorial que hacemos y un saludo para toda mi gente que siempre están ahí presentes de cuántas veces subimos un tutorial bueno pues presta mucha atención hoy vamos a practicarlo aquí con esta posición vamos a practicar aquí con esta posición que viene siendo también me quedo que está aquí lo vamos a hacer aquí de esta forma está tocando un ejemplo está tocando aquí imagina lo que está tocando pasando de primera a segunda y luego tercero luego segunda y luego primera entonces tú quieres hacer un mambito hay un mambito de primera segunda pasando a tercera y luego segunda y luego primera entonces lo haría así de esta forma para que te quede más fácil que rápido sonaría así recuerda que el sonido lo estoy haciendo tapado acá no estoy presionando mucho la cuerda y aquí la estoy tapando con la palma la mano también en ese mismo mambo le puede cambiar así para que te suene ese tapadito primero y segundo desde la tercera ahora observa este cambio ahí tercero y segundo ahí lo estoy haciendo de primera y segunda sin pasar por la tercera observa este otro cambio tercero y segundo y segundo y segundo y segundo ii hay dando desde la tercera hasta la primera si no la tapa escucha cómo se oye para lo que están aprendiendo a tocar requinto y que quieren aprender cómo hacer ese tipo de de mambo si recuerda que todo es guitarra avanzada entonces es el mismo cambio que estamos dando ahí no se lo podemos dar aquí también aquí dando rey y aquí dando re también y con este le damos observa entre tercera y segunda ahí lo hice en segunda y primera lo puedo hacer también en tercer y segundo lo repito de nuevo jarpazo sonaría así y y y y y a a lo diferente lo diferente mambo que ha hecho ahí cuando tú estás tocando cualquier bachata tú le puede puede improvisar con cualquiera de esos mambo que yo estoy haciendo ahí a a a ¡Gracias! ¡Gracias! Segunda guitarra estaría tocando Sol Bueno, ya eso fue todo por hoy Si te gustó, suscríbete a mi canal No olvides activar la campanita De cuantas veces estemos subiendo tutoriales Pues ya tú sabes, hasta la próxima mi gente Espero que les guste Y hasta luego, bye